Cada una de las estudiantes y cada uno de los estudiantes que se encuentra aquí presente es una semilla para el futuro del Yucatán exitoso que estamos construyendo. Es una semilla que va a germinar cuando ustedes terminen sus estudios, primero el bachillerato y por qué no aspirar a estudiar a nivel superior, porque ustedes jóvenes son la principal fortaleza que tenemos como Estado, la fortaleza de tener capital humano con capacidad, con inteligencia, con habilidades, eso representan ustedes y nosotros como gobierno lo único que tenemos que hacer es simplemente apoyarles. Así como el secretario de Educación y todos ustedes somos testigos, todos somos testigos de que en Yucatán los compromisos se... Muy bien, muchas felicidades. En nombre de todos mis compañeros, reciban la responsabilidad por concluir esta gran tradición. En las licencias del gobierno, del Estado y del gobernador, para que sepan las cifras y el esfuerzo que hacen... ...y en especial por saber que minias aquí reunidas no podrían... ...incomodar y se les dice cuida a todos los secretarios a que cada uno... ...lo que necesitamos es que alguien que nos acompañe un lugar allá y se diga y tenga... ...y el sector porque nos ha facilitado... ...y el secretario para que ustedes ayuden a hacer... ...y el sector.